Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión les vamos a hablar de los costos de vivienda y nuestra experiencia en Kamloops. Para hacer un breve contexto de lo que vamos a estar hablando, vamos a especificar lo que es la zona de vivienda en Kamloops. Kamloops al ser una zona pequeña, pues el costo de vivienda es mucho más económico. Ya sea que solamente vengas por tu cuenta o que vengas con familia, los costos van a variar. Veamos algunos ejemplos. Analicemos cómo es que está compuesto Kamloops. Empecemos con cuántos restaurantes hay en esta zona. Los restaurantes que tenemos son los siguientes. ¿Qué hay acerca de los cafés? De repente un buen cafecito va a ser necesario para alguna tardecita, alguna plática con los amigos, con la familia. Los cafés que tenemos son los siguientes. Estos son los cafés que tenemos dentro de Kamloops. ¿Qué hay acerca de los bares? Zonas de entretenimiento. Los bares son los siguientes. Tenemos que son estos de aquí. ¿Qué hay acerca de los supermercados o tiendas de autoservicio? Tiendas de autoservicio que tenemos en Kamloops son las que vemos en la zona. ¿Qué hay acerca de los parques donde podés ir a jugar con tus hijos? En la zona de Kamloops son los siguientes. Son cuatro parquecitos. Una de las cosas más importantes para las familias es cuántas escuelas hay y en dónde están. Estas son las escuelas que tenemos dentro de la zona de Kamloops. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Algunos ejemplos. Doffering Elementary School. Pacific Way Elementary. Aberdeen Elementary School. School District Summit III. Kamloops Secondary School. Y Sahali Junior Secondary School. Si de pronto te quieres ir de shopping, ¿cuántas tiendas hay? Estas serían las tiendas que tenemos dentro de la zona de Kamloops. ¿Qué hay acerca de la zona de entretenimiento? Cines y museos. Estos son los cines y museos que tenemos para la ciudad. ¿Qué hay acerca de los bancos? ¿En dónde vas a hacer tus transacciones financieras? Podemos ver que la mayoría de los bancos se encuentra dentro de la zona céntrica de Kamloops. Para todo esto, de alguna manera, vas viendo en dónde se encuentran todos los servicios concentrados. La mayoría destacan el centro de Kamloops y la parte norte de la ciudad. ¿Cuál sería la mejor zona para vivir dentro de Kamloops? ¿Cuál es la que les recomendamos? Bajo nuestra experiencia, lo que podríamos hacer es recomendarles la página de WorldScore, la página que estamos usando para hacer este video, y poder evaluar cuál es la mejor zona que queda dentro de la parte cercana al transporte, que es una zona caminable y que está cercana a los servicios. En el mapa que les vamos a mostrar, van a ver claramente cuál es la mejor zona para vivir dentro de Kamloops. Este es el mapa, donde podemos ver en la parte superior izquierda, la calificación que esta página le da a la zona de vivienda, donde naranja es 25 y verde es 100. La parte intermedia, aproximadamente, sería, que es en 50, sería amarillo. Podemos notar claramente que la parte norte de Kamloops y North Shore está ranqueada como una muy buena zona para vivir, y de igual manera la zona céntrica de la ciudad, así como una sección de Lower Sahara. Definitivamente estar en zona verde bajo esta página va a ser muy recomendado, ya que vas a tener la garantía de que va a ser una zona caminable, va a ser una zona que vas a tener servicios muy cercanos, y vas a tener fácil acceso al transporte público. Si no estás dentro de esta zona, lo más probable es que vas a depender de algún carro para poder hacer tus actividades de manera cotidiana y rutinaria. Vamos a un pequeño zoom. Dentro de esta parte, si te das cuenta, hay cierta zona, por ejemplo, si vivieses en esta sección, dependerías mucho del carro. Aquí, conforme más te acerques a la área verde, ya no vas a depender del carro. Y observamos todo, que aquí es una zona amarilla, naranja. En la parte de arriba, completamente dependencia de carro y cero servicios. En la parte norte de Kamloops, es donde está muy bien ranqueado. Y cuando te vas a la parte izquierda, lo que es Brokler-Hurst, pues ya es dependencia completa de un automóvil propio. También aquí en la parte de arriba, es dependencia completa del carro. En esta zona, de alguna manera tienes algunos servicios, pero esto ya es muy lejano. Y este es el mapa que te va a ayudar, en definitiva, a poder ver cuál es la mejor zona. Si te das cuenta, en la parte de hasta abajo, en la zona de Aberdeen, justamente también no tenemos nada de servicio, si no es una zona caminable y dependencia completa de un automóvil. Esta zona de Aberdeen depende completamente de un carro. Tiene pocas rutas, pero de alguna manera muy pocos servicios. Inclusive en la zona de Upper Sahale, podrás encontrar muy buenos precios de este lado. Casas muy bonitas también, igual que el centro, pero a mejor precio. La desventaja es que hay más zonas en las que vas a tener que estar caminando y moverte bajo tu propio pueblo. Ahora hagamos un escaneo de cuál es el costo aproximado de las viviendas. Para eso estoy ocupando Marketplace de Facebook. Me gusta y lo voy a poner como ejemplo, ya que nos va a poder ayudar a tener un mapa concentrado de los costos. Vamos a colocar un filtro de máximo de $1,500 dólares al mes. $650 dólares, dos camas, un baño $550 dólares, una cama, un baño $1,200 fits $1,450 dólares, dos camas, un baño $1,190 a $2,020 dólares, de 0 a 2 cuartos, unos dos baños $950 dólares, un estudio con un baño $1,300 dólares, dos camas, un baño $650 dólares al mes, una cama, un baño $380 dólares, una cama, un baño $1,425 dólares, una cama, un baño Cuando vemos que dice dos camas y realmente estamos buscando una habitación, lo más probable es que se trate de una casa donde están rentando más de dos personas. Esto es muy normal, algunos estudiantes suelen compartir su habitación, pero para el caso de las familias que es algo que nos interesa saber es vamos a quitarle el filtro del precio y vamos a colocar que tengan más de dos cuartos Le quitamos el precio de $1,500 como mínimo y le vamos a colocar que tengan más de dos cuartos Los precios que observamos son los siguientes $650 dólares $2,200, tres cuartos, un baño $1,700, dos cuartos, un baño $1,700, tres cuartos, un baño y medio El mismo que tenemos y habíamos visto anteriormente $3,700, cuatro camas, dos baños $2,000, dos camas, dos baños $1,450, dos camas, un baño $1,700, dos camas, un baño $1,300, dos camas, un baño $2,400, tres camas, dos baños $1,700, dos camas, un baño $1,795, dos camas, dos baños $2,500, tres camas, dos baños Como puedes darte cuenta, va a variar el rango de precios Podrás encontrar algo muy económico, pero también algo muy caro Algo muy cercano a los servicios o algo muy lejano Realmente es una variación y es cosa de buscarle Ya que si bien ahorita estamos viendo algunos precios y dependiendo la zona No va a ser lo mismo que yo busque en diciembre, enero, en febrero Va a depender mucho Si ustedes nos preguntan, ¿cuáles son los transportes y las rutas que pasan en Kamloops? Bueno, pues les recomendamos esta página donde van a poder visualizar Las rutas que pasan a través de las diferentes zonas de Kamloops Una es visitransit.com en el apartado de Kamloops y Esquerol en Maps Aquí podrás poder ver a detalle cuáles son las rutas que existen dentro de toda la zona de Kamloops Ruta 3, 14, 2, 1, etc. Todas las vas a poder visualizar dentro de este mapita de Aberdeen hacia Thompson Rivers University Ver qué tanto nos toma y hacer un recorrido de esta zona hacia Thompson Rivers University En carro nos tomaríamos 6 minutos con 4 kilómetros 7 minutos con 5.1 kilómetros En autobús nos tomaríamos 20 minutos tomando la ruta 5 Caminando nos haríamos 46 minutos Estaríamos haciendo una bajada de 215 metros En bicicleta estaríamos tardándonos 12 minutos con 4 kilómetros North Shore 9 minutos 8 y 10 En transporte público 36 minutos 22 minutos 39 minutos 49 minutos Caminando sería 1 hora 18, 1 hora 20 Aquí vemos la zona estaría completamente plana y volveríamos a estar subiendo para Thompson Rivers University En bicicleta nos estaríamos haciendo 39 minutos y 35 minutos Como puedes observar va a depender mucho en donde quieras vivir Las distancias pueden ser engañosas Kamloops se distingue por ser aparentemente pequeño Pero en territorio es bastante extenso Dependes de un carro Dependiendo de tus necesidades Si quieres comodidad en definitiva recomendar un carro Pero caso contrario El transporte público te va a poder llevar a todas partes Como lo puedes ver en el mapa Siempre y cuando te atiendas a los horarios Para ello te recomiendo descargues la aplicación de Transit La aplicación se mira de esta manera Transit, esta de aquí Y esta te va a poder ayudar a encontrar en qué momento salen los autobuses Y puedas estar ahí a tiempo El transporte tanto en Kamloops como en Vancouver Suele ser muy puntual Como ya lo menciona Axel Es una ciudad pequeña comparada con Vancouver Sin embargo es una ciudad que tiene todos los servicios Como cine, centro comercial, cafeterías, restaurantes Servicio de transporte, supermercados Y todo esto hace que la vida ahí sea un poquito cómoda La desventaja es que a veces hay que contar Pues con un carro O pedir un taxi Cuando se va a comprar bastantes cosas Porque si quedan las distancias en el Google Maps No se ven tan lejanas Pero si están un poquito lejos Hablando de la residencia de True En donde yo vivía Ahora conocida como North Tower Hay diferentes modalidades Para rentar una habitación Se puede rentar una habitación Completamente sola Es como un departamento para una sola persona Pero esos Hasta donde tengo entendido Porque nosotros quisimos rentar ese Además de que es un poquito más caro Está arriba de los $1,300 me parece Hay que hacer una fila de espera Con un año de anticipación Algunas personas dicen Que si pagas todo en una sola exhibición Te lo pueden facilitar Pero no tenemos Información cierta Si es verdad o no La otra es un departamento Que se comparte con otra persona Es decir que dos personas viven ahí Ese es un poquito más barato Que el de una sola habitación Y ahí es donde nosotros decidimos rentar Bueno yo vivía en uno que compartía Con una persona más Y si se pagaba como $1,000, $1,100 dólares La tercera opción es un departamento Donde caben cuatro personas Tiene todos los servicios Y la única desventaja Es que hay que saber elegir Como que vienen las personas Con las que se va a compartir Porque a veces con una más Es un poco complicado Y con tres más Es quizás un poco más complicado Todos los departamentos Incluyen Pues el baño Microondas Refrigerador Congelador Una mesa Sillas para Para las personas Que viven ahí Y las recámaras Pues incluyen Televisión La cama Un pequeño closet Y Servicio de internet Bueno el servicio de internet Está en toda la escuela La cocina Y el centro de lavado Es compartido Sin embargo El centro de lavado Hay que pagarlo Se comparte con todo el edificio Pero tiene un costo Cuando yo ocupaba El centro de lavado Pagaba $2,50 por lavar ropa Y otros $2,50 dólares Por secar la ropa Entonces paga por carga Y lo puedes utilizar Solamente que hay que estar Como monitoreando los horarios Porque hay veces que no hay No hay espacio para poder lavar Están todas las lavadoras ocupadas Y pues la cocina No están en todos los pisos Solamente hay No recuerdo muy bien Pero solamente hay En determinados pisos Y pues también hay que estar Checando Normalmente no están tan ocupadas Pero luego sí están un poquito sucias Después del mediodía Porque mucha gente llega a cocinar Muchos estudiantes Cocinan ahí Porque pues esta es como que Una de las ventajas O ventaja de que Nosotros necesitamos Cocinarnos Porque pues no nos incluye nada ¿No? Solamente se paga la renta de vivienda También tiene También tiene un gym Pero la verdad no está Nada Se ve bonito Porque tiene una vista Muy padre hacia las montañas Pero no todos los aparatos Están en buenas condiciones Entonces la mayoría de los estudiantes Paga un gym Que está dentro de la universidad El costo por mes Creo que son 20 dólares Y pues sí está bien Está amplio Porque es el gimnasio De la universidad Y por ser estudiante Pues nos hacen una rebaja ¿No? O sea si cuesta Para el público En general 30 dólares Para el estudiante 20 dólares Y en la matrícula Pues ya nos incluye O nos cobran El costo para entrar A la alberca Para entrar a la alberca Pues es prácticamente gratuito Porque ya lo cobraron Dentro de la matrícula Y ahí puedes entrar A como una zona de agua termal A una sauna Y al baño Este de vapor Esta opción Nosotros la escogimos Porque quedaba muy cerca De la escuela Y como nosotros Llegamos en septiembre Pensamos en que Iba a llegar el invierno Que pues era Nuestro primer acercamiento Hacia la universidad Un invierno con nevada Y pues no sabíamos Cómo iba a estar la situación Entonces nosotros Elijimos vivir Allí en truth Bueno yo Y fue muy Acertado Porque Cuando era nevada Había nevada Y todo Pues me quedaba muy cerca O sea no tenía que estar Esperando Levantarme más temprano Para poder tomar el bus Para poder tomar el bus Y pues ya no perdía Más tiempo Entonces yo podía Dormir hasta las siete y media Cuando mi clase empezaba A las ocho Prepararme y todo Porque ya estaba Súper cerquita O sea solo salía Del edificio Caminaba como Cuatro o cinco minutos Y ya estaba en el salón Entonces esa era Una de las grandes ventajas Sin embargo Mis amistades Que vivían en un homestead Ellos sí tenían Que prepararse Casi casi con una hora En anticipación Estar checando El horario del bus Que a qué hora pasaba Si no se atrasaba O se adelantaba Y pues en el invierno Era todo un caos Con el servicio A veces No siempre Pero muchas ocasiones Pues sí se veían Con retrasos Porque no había Como Porque obviamente Por las debadas Pues toman mayores Precauciones El vivir en la residencia Está padre Para las personas Que buscan Una vida independiente En la que no requieran Llegar a cierto horario O hacer lo que Otras personas les digan O cuidar Ciertas cosas Porque aquí Es completamente Independiente Nosotros nos hacemos Cargo de nuestra limpieza En nuestro cuarto En el área en común De nuestras comidas Si hay que ir hacia el supermercado Pues el horario de la escuela Comidas Desayunos Todo Es una vida Completamente independiente Y está padre Eso ya depende De cómo quieras vivirlo tú Y todas las personas Que trabajan En la residencia En su mayoría Son muy amables Las chicas de recepción Cuando te llega Una correspondencia Siempre te están avisando Están muy al pendiente Es igual Si en algún momento No puedes dormir Porque los compañeros De arriba Del cuarto de arriba Tienen fiesta O están haciendo mucho ruido Tú puedes ir Quejarte Y ellos van Y hacen como que La revisión Para que todo esté tranquilo Sin embargo Pues siempre hay como que Esos detalles Puede ser que escuches El ruido del de arriba El de al lado Desde la misma persona Con la que estás viviendo De repente Puede haber como que Ciertos choques Porque a lo mejor Porque la temperatura Es compartida Con tu compañero De habitación De La temperatura Es compartida Con la persona Con la que vives Y pues a lo mejor Esa persona Está acostumbrada A tener temperaturas De 20 grados Y para ti es frío O para mí es frío Y entonces yo quiero 25 Entonces ahí es como que Una desventaja O Ajá Es como una desventaja De ciertas cositas Que pues no No son como nosotros Esperamos Igual con el baño De que sí A lo mejor Dejo chorreando agua O cosas por el estilo Entonces ahí sí Es un reto Tener muy buena comunicación Con el compañero De cuarto O compañera Para que Pues se lleve Como que una relación Los cuartos Solamente son rentados Para estudiantes Es decir Que si tú Quieres venir a rentar Un departamento De la residencia Para tu familia Es decir Si vienes con tu esposo Oye Y un hijo O solamente con tu esposo Eso no está permitido Son únicamente Para estudiantes Y solamente se puede vivir Una persona Por cuarto Si tú quieres recibir De repente Un invitado Tienes que avisar Que va a llegar Un invitado Y tu invitado Se tiene que registrar Cuando Axel Iba a visitarme Aunque yo rentaba El cuarto Y yo tenía la llave Y todo Yo tenía que avisar Que él iba a estar ahí Porque si mi compañera De cuarto De repente Se llegaba a quejar De que hay otra persona Aquí Pues ellos ya estaban avisados Estaría muy padre Que te informaras Antes de buscar opciones Como Axel Ya te menciona Puedes checarlo Desde Marketplace Puedes checarlo En la página De True En la Residence Y puedes checar Como que esas opciones De vivienda Para que puedas Venir tú solo O con tu familia O con tu pareja También lo puedes checar En Craigslist Y Zomper Esas son también Unas buenas opciones Esta sería La aplicación de Zomper Es una casita Craigslist Para que puedas Encontrar un cuarto Un basement O una casa Si es el caso Para que Tengas esas opciones De precios Si eres un estudiante Solo Que viene Aquí A True Podrías considerar La Residence O también El Homestay ¿Cuáles son las ventajas Del Homestay Que yo considero Y que Platiqué hace un momento Con mis amigas Que vivían En un Homestay La ventaja Es que La familia Pues te incluye Todo Es ligeramente Más económico Hasta ese momento Ellas pagaban 750 El año pasado 750 dólares Al mes Les incluye Todos los servicios Y comidas Y dependiendo De la familia Y la relación Que se tenga Con ella Había veces Que la asistaban A las fiestas De sus amigas O otros familiares O inclusive Hacían fiestas Ellos La otra ventaja Es que Hay veces En los que ellos Te van a dar un raya A la universidad Dependiendo Cual sea su ruta De trabajo Si tengan otras personas Que estén Por la zona Y hijos Todo La desventaja La desventaja Es que cuando Es el invierno Como ya los mencionaba Las familias No viven tan cerca De las escuelas O sea En el mapa Se ve todo cerca Y muchas de estas familias Viven a las afueras Del centro De la universidad Por lo cual Dependen del bus Y algunas veces Cuando es invierno Como ya les mencionaba Pues había retrasos Esa es una desventaja Y cuando es el invierno Pues se sienten Las temperaturas Muy frías Y están esperando el bus Pues era Un poco Un poco martirizante Para ellas Pero Ya va a depender de ti De qué opciones Cuál sea tu presupuesto La mayoría de ellas Pues son Personas que hablan El inglés Y Pues dicen Que eso te ayuda A mejorar Esa Esa parte ¿No? Del Del listening Del speaking Con el inglés Pero También había Otros compañeros Que acordaron Como que nada más Me voy a venir a dormir Y Yo no quiero Que me prepares comida Y no quiero tener contacto Entonces ya también Depende mucho De ti Y de la Y de la familia Con la que estés Hacemos el video Nuestro pequeño Nos ha dado El aviso De que quiere Un poquito de atención ¿Por qué escogimos Thompson Rivers University? A nosotros Nos hubiera encantado Haber venido directamente A la zona de Vancouver Bornavi Y toda la parte Metropolitana De Vancouver Sin embargo No había alguna escuela Que aceptara a Ana Con un bajo nivel De inglés Si bien nosotros Ya no estamos En Kamloops Y ya no Ana ya no está estudiando Thompson En Thompson Rivers University En un siguiente video Les hablaremos De cuánto fue Lo que pagamos Para poder ser Aceptados Pero esa es la esencia Nosotros venimos A Thompson Rivers University Porque la escuela Nos aceptó Con bajo nivel De inglés Y por ende A mí me dieron La facilidad De poder tener Un permiso De trabajo Abierto Y poder empezar A generar experiencia Laboral Como algunos De ustedes saben Fue justamente A partir de eso Que yo pude A generar experiencia Laboral Con una empresa Canadiense Y a partir de ello Poder conseguir El BCPNP Tech Pilot British Columbia Provincial Domini Program Tech Pilot Que es un programa De tecnología De la información Ese nos permitió Poder tener acceso A la residencia Permanente Actualmente Estamos en proceso De Thompson Rivers University Sería para todos Aquellos Que quieren venirse A Canadá Empezar a generar Experiencia laboral Pero que debido A su bajo nivel De inglés No pueden Alcanzar El acceso A una universidad De alguna ciudad Grande Como las que son De Vancouver Todas ellas requieren Generalmente Arriba de 6.5 Claro está A personas Que también Quieran venirse A estudiar Directamente A Camloops Por conocer La experiencia Ya que Existen muchas personas Que llegan a estudiar A Thompson Rivers University Y no necesariamente Es porque tengan Un nivel Bajo de inglés La oferta laboral La verdad Desconocemos Si es alta O baja Por experiencia De compañeros Sabemos que Pues es complicado Encontrar una oferta Laboral De una profesión O de oficina Normalmente Son trabajos De servicio En restaurantes Cafeterías En otro tipo De cosas Hoteles Pero Ya va a depender Mucho De la preparación De la suerte Que se tenga O de la demanda Que estén solicitando Pero Consideramos Que es un poquito Baja Comparada A la ciudad De Vancouver Claro Siempre va a haber Más oferta De trabajo En ciudades Grandes Como Vancouver En Toronto Y ciudades Grandes Con ciudades Pequeñas Por ende La oferta De trabajo Tiende a ser Menor En Kamloops Que en Vancouver O en ciudades Grandes Eso no descarta El hecho De que justamente Puedas conseguir El trabajo La verdad Es que trabajo Hay Lo único Que te limita Sería el pensamiento De no encontrar Si no te arrifas Si no te la animas Si no te avientas A dar el brinco Como lo vas a encontrar Un tip Y fue lo que a nosotros Nos funcionó Fue que una vez Que recibimos La carta de aceptación No espero a Axel A buscar trabajo Hasta llegar aquí Sino que desde allá Él empezó A buscar trabajo Y ya con la oferta Ya con el permiso De trabajo Aprobado Fue más sencillo Que tuviera opciones De trabajo Si tuviéramos La oportunidad De decir Vamos a quedarnos En Kamloops ¿Por qué sería? La verdad Yo sería De esa idea Justamente Que la escogeríamos Porque las casas Son más económicas Quizás ahí Te puedes encontrar Alguna casa Para de compra En costos Aproximadamente De 200 a 400 mil dólares Versus algo Que te encuentras Aquí en Metro Vancouver O toda la zona De Vancouver Que aproximadamente Un cuarto Más o menos Una habitación Una casa Te viene saliendo En 600 700 Entonces estamos hablando De mucho dinero Si quieres comprar Tu primer casa En Canadá Definitivamente El costo de vivienda Es muchísimo más Barato y accesible En Kamloops Que aquí En Vancouver Y yo considero Que los costos De comida Restaurantes Y todo Es casi lo mismo Que aquí Lo único De diferente Y más económico Considero Que es la vivienda ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ay, sí ¿Verdad mi amor? Puede que tengamos Alguna sesión De respuesta A este video Si alguno De ustedes Tiene alguna pregunta Y no la hemos comentado En este video O en videos previos La consideraremos Para hacer un nuevo video Y que les podamos Dar más información Al respecto De nuestra parte Sería todo Esperemos que este video Sea útil para ustedes Para los que vienen Y los que ya están aquí Y les mandamos Un fuerte abrazo